En el centenario de la organización juvenil más longeva de Cuba, estudiantes y humorinos que asistirán al conclave de los universitarios arribaron a la ciudad natal del eterno presidente de la FEU. El recorrido inició con el tributo a José Antonio Echeverría en el sitio donde reposan sus restos mortales y continuó en la plaza donde transcurrió la infancia de Manzanita, que hoy lleva su nombre. Aquí quedó abanderada la delegación matancera al décimo congreso de la Federación Estudiantil Universitaria y se galardonó con la condición centenario a estudiantes de destacada trayectoria dentro de la organización. Esto, aparte de ser una condición, un reconocimiento, es mucho más que eso, porque representa todo el trabajo que uno viene realizando, la representación de los estudiantes, el esfuerzo propio de uno, las largas horas sin dormir, teniendo exámenes a los otros días, todo el tiempo que estuvimos al frente de muchos estudiantes con el enfrentamiento a la COVID e incluso recientemente la base de su pentanquero, que participamos y fuimos uno de los tantos que estuvimos en la búsqueda de rescate, que fueron días difíciles, días que quedarán en nuestras memorias para siempre. Recibir esta condición también es más que un honor, más que un orgullo, porque aquí, en este reconocimiento, están cientos de estudiantes que cada día hacen lo posible por seguir revolucionando nuestra organización a 100 años de su fundación. También se distinguió el apoyo permanente del Museo Casa Natal José Antonio Echeverría, la Universidad de Ciencias Médicas y la Universidad de Matanzas en sus 50 cumpleaños. Los jóvenes de este tiempo, fieles al legado de los fundadores de la FEU, tienen la misión de revolucionar desde adentro la organización y mantenerla más viva que nunca en su centenario. Desde que iniciamos el año estamos involucrados en un cúmulo de ediciones que van todas desarrolladas hacia el centenario, el décimo congreso, tanto los juegos deportivos de la universidad, los festivales de artistas aficionados. En junio, en mayo, empezamos con los congresos a nivel de brigada, después con las vacaciones, congreso a nivel de comunidad, la facultad. Después de universidad fue un año que se vio matizado por estas actividades donde todos los estudiantes se vieron involucrados en estos procesos. Llevamos años de pandemia, donde la FEU no haber tenido un protagonismo, aunque estuvimos en los centros de aislamiento, pero directo con el estudiante, donde tuvimos que estar deslindados de nuestro ABC, los movimientos orgánicos, todos nuestros trabajos se vieron parados. Tuvimos que trasladarnos a la virtualidad, entonces este año rompimos con la presencialidad, nos impulsó el congreso y creo que logramos mover las bases, que era la idea central de este congreso. El camarógrafo José Antonio Armas, Edithi Fernández Julián, Acontecer.